Ante la nueva conformación del poder político en México, quienes representan mayorías, los partidos minoritarios, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos en lo individual tienen un papel fundamental en la constitución del México que se quiere, afirmó Adrián López Sánchez, presidente de la Coparmex, capítulo Cancún. El proceso electoral ha concluido y por primera vez desde 1997 un partido de coalición tendrá absoluta en ambas cámaras. Esta será la primera ocasión en 24 años que un presidente de México contará con la mayoría en la totalidad del poder legislativo, pero es vital consolidar una democracia participativa y generar mayor legitimidad a los gobiernos, por lo que es necesario adoptar, realizar un cambio de fondo en la relación entre gobernantes, partidos políticos y los ciudadanos, por lo que propone 1. Renovar la relación entre la ciudadanía y los partidos políticos. 2. Fiscalización financiera de los procesos electorales. 3. Revitalización de los mecanismos de democracia directa. 4. Crear marco jurídico para gobiernos de coalición. 5. Instituir la segunda vuelta electoral.